Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Psicocápsulas. Hoy vamos a hablar de un tema que resulta interesante porque está de moda y porque todos podemos ser susceptibles de pasar por esta etapa. Y cuando digo que está de moda, no digo que sea bueno o que sea sano hacerlo, no. Vamos a hablar de la autolesión. También algunos le conocen como cutting. Y es un proceso triste, finalmente hay mucha tristeza, hay mucha impotencia cuando recurrimos a ello. Entonces, vamos a hablar de esto hoy, un poquito. Es muy común que este fenómeno se dé en las mujeres, niñas, adolescentes o mujeres adultas. Pero no es exclusivo, esto no es exclusivo del sexo femenino. También los hombres pasan por este tipo de situaciones, la autolesión. Y puedo comentar que incluso las lesiones que se generan los varones a veces son más severas, más fuertes o más profundas que las que hacen las mujeres. Sería uno de los rasgos que diferencia entre los dos géneros. Es más recurrente entre las mujeres, sí, también es presente entre los hombres. Pero algo cultural es importante para ello. A las mujeres se les permite más expresar sus emociones. En nuestra cultura los hombres tenemos que ser machos, fuertes y aguantadores. Por ello nos tragamos más las emociones y es más difícil darle salida. Pero no nos sentimos diferente, sentimos igual, con mucha profundidad. Retomo un tema que habíamos platicado sobre la salud mental. Es más común que las mujeres se acudan a terapia psicológica que los hombres. Y no porque sean más débiles, porque la sociedad se los permite. A los hombres nos etiqueta, nos tacha y nos limita. Pero si necesitas ir con un psicólogo y eres varón, asiste. Te aseguro que después de la primera sesión te vas a sentir mejor. No porque no lo necesite, sino porque la cultura nos reprime. Pero regreso a nuestro tema central de la cápsula. La autolesión. ¿Qué son las autolesiones o cómo las hago? Cortándome, que es lo más característico. Pero también puede ser quemándome. Puede ser golpeándome. Pellizcando. Mordiéndome. Arrancándome las uñas hasta la parte de abajo, cuando ya hay sangrado. Es decir, la autolesión puede ser cualquier acción que me lastime corporalmente. Y cuyo dolor físico es muy grave. Esa es la autolesión. Es la autolesión la que lacera, la que deteriora al organismo. Pero surge la autolesión como una respuesta a niveles muy grandes de tristeza o de ansiedad. Cuando consideramos que no podemos manejar nuestros problemas, es más fácil manejar el dolor físico que manejar el dolor emocional. Y aquí, si tú practicas autolesión, piensa siempre que no estás solo, que no estás sola. Hay quien te pueda ayudar. Lo primero es hacer consciente qué nos duele, qué me lastima. Regaños en casa, golpes, violencia, abandono, violencia física, violencia sexual. Hay que ponerle un alto. No puede seguir así. Pero una vez que yo afronte esto, voy a empezar a cuidarme. La autolesión es un daño que me hago. Es una manera de canalizar ansiedad, canalizar enojo o incluso de castigarme. Porque me considero culpable. Cuando alguien presenta autolesión, no se vale decir, tú puedes, no lo hagas, deja de cortarte. O la pregunta que escuchamos, ¿y por qué lo haces? Ah, ¿quieres llamar la atención? No es cierto. Cada uno tiene sus motivos particulares para autolesionarse. Lo importante es estar consciente que lo estoy haciendo. Porque una vez que estoy consciente, puedo pedir ayuda. Hemos hablado en muchas de estas cápsulas de pedir ayuda. Y es indispensable. Cuando presento problemas severos como la depresión, como la ansiedad desbordada o extrema, y ahora que hablamos de la autolesión, no podemos solos. Realmente no podemos solos. Una vez que yo empiezo a lacerar mi cuerpo, a lastimarlo, a cortarlo, a apagarle un cigarro, a romperme un dedo, y lo hago de manera intencional, no puedo parar yo solo. No puedo parar yo solo. Necesito ayuda. Pero algo que es importante. Tiene solución. No es el fin del mundo. Si estamos en este proceso de autolesiones, en este proceso de autolastimarnos, ¿qué crees? Entonces, sí se puede. Sí se puede salir siempre y cuando tengamos el acompañamiento correcto. En este enfoque, la terapia cognitivo-conductual nos ayuda muchísimo, porque aprendemos a cuidarnos. Aprendemos a tener respuestas más sanas para nosotros. Pero el punto es, cuando me estoy autolesionando, estoy gritando que quiero y que necesito ayuda. Es una forma de gritar, ¡ayúdame! Entonces, si tú como papá, como hermano, como maestro, como hijo, ves que alguien cercano a ti se está autolesionando, requiere ayuda. No le digas que él puede salir o ella puede salir. No le digas que deje de hacerlo, porque si pudiera ya lo hubiera hecho. Ofrece una ayuda profesional. Que vea un psicólogo. Habla con los tutores. Habla con tus autoridades educativas. Pero no dejes un caso de autolesión sin atender. Porque es una personita que está gritando, pidiendo ayuda. Y se le puede dar la ayuda y va a encontrar solución a la problemática. Hay que afrontar el problema para poderlo resolver. Regreso a quien padece autolesión. No es una actitud o actividad divertida, no. Genera dolor físico y genera dolor emocional. Pero repito, no estás solo, no estás sola. Si te estás autolesionando, busca ayuda. A quien, como decía el comercial, a quien más confianza le tengas. De preferencia, a un adulto responsable. Para que te canalice con quien pueda ayudarte. Si te estás lesionando, no podrás dejar de hacerlo tú solo. Se necesita la ayuda. Y estamos para ayudarte. Aquí en los comentarios, puedes mandarnos si necesitas ayuda y te vamos a ayudar. Quizá no te podamos atender desde acá. Pero quizá te canalicemos, te derivemos o te demos alguna sugerencia para atenderte. Pero regreso. La autolesión es un grito de ayuda. No es llamar la atención. No es voltearme a ver nada más porque sí. No es por sentirse bien. No es un reto. No. La autolesión implica que hay dolor. Hay un dolor emocional muy grande. Y podemos atenderlo. La autolesión, repetí yo hace rato, está de moda. Pero no para quedar bien. La autolesión está de moda porque es un medio que se ha popularizado para permitir la salida de la ansiedad. Por ahí hay alguna capsulita en esta barra que se llama ansiedad. Te recomiendo que la apliques. Tip y sugerencia. Cuando tengas el impulso de lesionarte, porque lo sentimos. Quienes lo hemos vivido y quienes hemos atendido sabemos que existe el impulso de querer cortarte. En ese momento, escribe cualquier cosa. El primer pensamiento que te venga a la mente. Dibuja. Haz rayas. Cuando tengas el impulso de lesionarte, tú solo contén. Vamos a poner la detención y cambia tu foco de atención. La autolesión es producto de mucha ansiedad. Cuando quieras cortarte, cuando tengas este impulso de hacerlo, dibuja, raya, escribe. Haz otra cosa que rompa la ansiedad. Es el primer paso en la terapia cognitiva. Estar conscientes del impulso para aterrizarlo en otra actividad y poder ir bajando poco a poco la tensión. Espero que este tip te funcione y en verdad, si necesitas ayuda, búscala. Que no te dé pena. Todos necesitamos ayuda en algún momento y estamos para apoyarnos. Si necesitas ayuda, búscala. Mándanos un comentario. Pero por favor, cuídate. Atiéndete. No dejes las cosas al tiempo. ¿Vale? Espero que esta cápsula te funcione igual que las otras. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.